Tsunami Plataforma Rantum 4, Mar del Norte 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 de seguridad. Dice claramente... Acuerdo de apertura. Ahora. ¿Hay algún problema, Córden? 40%, pero despacio. 75. Necesitaríamos tres segundos para un sellado de emergencia. Bien. Ábrelo del todo. Crane, que el potencial de presión es demasiado alto. ¿Qué caudal tenemos en la válvula? 30 litros por segundo. Tendencia estacionaria. Un momento. 40. Ahora sube a 70. Eh, esto se está empezando a mover demasiado. 120. 120. 190. Esto no va bien. ¿Qué dice el espectroscopio? Nada. No hay hidrato de metano. Mierda. Tiene que haber algo. Tiene que sellar inmediatamente. Locke, llévate ahora mismo a este imbécil de aquí. Kralik, esto es una irresponsabilidad. Tierra la puerta de una vez. Este trasto no aguanta. ¿Qué dice la sonda? ¿Qué coño dice la sonda? ¿Tenemos algo? Tierra, maldita sea. Bien. Se ya. Tierra la puerta de una vez. Buenas tardes. No, no, no. No, no, no. ¿O el carbón? No, señores. Esto que ven aquí es el futuro. Y comienza aquí y ahora. ¡Con vosotros! Buenos días y bienvenidos a SILIC. Tenemos 26 grados y una suave brisa del suroeste. La temperatura del agua en Campen, Hornum y Liszt es de 21 grados. Y en nuestra playa de jubilados en Westerland llega a los 23. ¿Qué crees? Ah, Herbert, tenéis una isla maravillosa. Y tú, Gertrude, querías venir en tren a una isla. Pero todo el mundo viene a SIL de tren. Es más rápido. Horst tiene razón. A las islas y a las chicas guapas es mejor ir con un bonito bote. Jan Hinrich, la tienda de surf está cerrada. Puedes ir a la tienda de Hansi en Westerland. Pero es más cara. Hola, Jan. Acuérdate de que tienes que recoger a los Fenske en el puerto. Ya quedan pocos clientes. Bueno, confío en ti. Eres un crío. Eso es. Horst y Gertrude. Han estado esperando una hora a mi querido hermano. Gracias por tu ayuda. Franca. Perdona, me olvidé por completo. Ahora mismo voy. Ya no hace falta. Han cogido un taxi. Perdona, es que en este momento... ¿Este momento? El momento dura ya dos años y he tenido mucha paciencia. Estoy harta de decirte que necesito ayuda. Y cuando veas a Lisa me la mandas para casa. Lo haré. Eh, Franca... Oye, ¿puedo ducharme en tu casa? Torben me ha cortado el agua. Haz lo que quieras, pero a las ocho empezamos. ¿Qué empezamos? ¿Has olvidado el cumpleaños de Helge? Eh, Franca, no se me ha olvidado. Yo... Da igual. Tengo mucho que hacer. ¿Tus trofeos? ¿Estás loco? Eh, esa no la tires a la basura. Es un comedero perfecto para Stinker. Peligro. Torben. Capullo acercándose. Lisa, quita a este perro piojoso de mi vista. Es Quinter no tiene piojos. Dime, Jan, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la tienda no está vacía? Tenía cosas que hacer. ¿Sí? ¿El qué? ¿Emborrachar a las turistas y cepillártelas? Torben, cuida tu lenguaje delante de mi sobrina, ¿vale? Sí. Estropeas mi educación. Esto es para mearse de risa, Jan. Mañana quiero la tienda vacía o mis chicos tirarán tus trastos a la basura. ¿Pero quién te crees que eres? ¿El padrino? Mete tu gordo culo en tu supercoche Sí, ve a tocarle las narices a otro. Cuánta envidia. Si fueras un poco más listo, también tendrías un igual. ¿Igual de gordo? Siempre tan arrogante. Yo sé quién soy. Un hombre que tiene claro su camino. No un rey del sur destronado que deja ahogarse a su novia. Esto no queda así. Te vas a enterar. No vas a trabajar más en esta isla, te lo juro. ¿Quieres un desayuno de princesa? Claro. Crankly, hay cargas T4 preparadas en cubierta. Quedamos en realizar la medición solo con perforaciones. Eso es muy lector. Lo volaremos. No tenemos ni idea de cómo reacciona el hidrato a las explosiones. Tranquilo. Podemos asumir el riesgo de una rotura. No hablo de roturas. Hablo de una reacción en cadena descontrolada cuando una de las voladuras provoque una inducción térmica. Yo creo que tu inducción térmica es pura hipótesis. No respaldo sus decisiones, Crankly. Ah, ¿no? Pero el consejo sí. ¿No han hecho llegar mi análisis de riesgos al comité de inspección? El doctor Blanche no lo consideró oportuno. ¿Qué pasa, Dylan? ¿No tienes por ahí alguna especie de extinción que salvar? Está bien. No me deja otra alternativa. Le aseguro, doctor Bettenbach, que apoyamos al máximo el trabajo de las autoridades de medio ambiente, aunque su nueva compañera piense lo contrario. Doctor Blanche, por supuesto que valoramos en gran medida su inestimable cooperación. La intención de la señorita Schweiger era únicamente mejorar nuestra comunicación. Doctor Blanche, Alphagast lleva cuatro meses sin responder a nuestras preguntas sobre Rantum 4. Las consultas carecían de la especificación del asunto que segura el párrafo 156... El análisis de riesgos de sus investigaciones en Rantum 4 es más que incompleto. No recoge las consecuencias que sus voladuras de sondeo tienen sobre la estructura de sedimento. Quiero consultar estos datos con el responsable de medio ambiente, el doctor Villan. Christian Villan, Rantum 4. Pero todavía no he conseguido que me reciba, desde hace cuatro meses. Seguro que sería más rápido si la próxima vez se respetasen los cauces oficiales. Cuando tengas prisa, ve despacio. Confucio. Con tanto secretismo, casi se podría pensar que Alphagast tiene algo que esconder en Rantum 4. Querida señorita, le puedo asegurar que en Rantum 4 solo nos preocupa optimizar las técnicas de extracción de petróleo sin un solo accidente en 20 años. Y eso no va a cambiar. Señor Rueder, ocúpese de que la señorita Spieger consiga inmediatamente una cita con el tal doctor Villan. Bueno, parece que la reunión ha dado un resultado excelente, ¿verdad? Le agradezco muchísimo su paciencia, doctor Blanche. Ha sido un placer. Svenja, parece que no acaba de entender que en política energética nos movemos en un terreno de lo más delicado. Claro, pero hace meses que contemplamos cómo Alphagast pisotea la ley de protección de la naturaleza. Nunca han sido necesarias tantas voladuras para explorar un yacimiento petrolífero. Debemos hablar con Villan inmediatamente. Qué barbaridad, qué agresividad. Parece que siempre tenga que demostrar algo. Eso dificulta su capacidad de comunicación. ¿Qué dificulta mi comunicación? Sí, ese idealismo tan ingenuo, siempre pidiendo lo imposible. Tiene una semana para presentar indicios convincentes. De lo contrario, daré por concluida la investigación de Alphagast. ¿Una semana? No es suficiente. Y no quiero que haga nada por su cuenta. ¿Me ha entendido bien? Nos veremos en Bruselas. ¿Qué sabemos de nuestra activista? Svenja Svanger estudió hidrología y se especializó en ciclos de corrientes. La madre murió de leucemia. La familia demandó a la central nuclear de Neufeld, pero la causa fue sobreseída. Una idealista frustrada. Reeder, ocúpese de que esa mujer siga sin poder acercarse al doctor Villan. ¿Doctor Blanche? ¿Qué pasa? Su conferencia, señor. Parece que los americanos disponen de información detallada sobre nuestros sondeos. Por lo visto, se ha producido una fuga en el proyecto hidrato. Villan. ¿Está seguro? Se pasa el tiempo intentando detenernos. Entonces, solucione el problema. ¿Dónde está Villan ahora? Está de camino a Sil. Tiene un día de permiso. Mañana me voy a Hamburgo. Quiero que el problema esté resuelto para cuando vuelva. Toma. Haz una copia para nuestros queridos amigos americanos. Son los últimos datos del proyecto. Sí, ya es hora de cobrar. ¡Muere! El agua para los peces. ¡Salud! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, sí! La música no puede faltar. ¿Qué es esta música tan triste? ¿No es una fiesta? ¡Christian! Creía que estabas en la plataforma. No ha sido fácil venir. ¡Hola! ¡Hola! Esto es de Jan y mío. Diablos. Es una pieza de la casa G. Werensohn. ¿Dónde habéis conseguido esta maravilla? Jan, quiero que te la quedes tú. Una brújula es para viajar. Para un viaje que no se sabe dónde ha de acabar. Un viaje, un viaje sin destino es como una huida. Déjale, Franca. A mí también me hizo mucho bien salir de mi pueblo. Sí, al pueblo de al lado. Bueno, aquellos eran otros tiempos. En los temporales se conoce a los buenos marineros. Franca tiene razón. La dejo siempre en la estacada. La pensión, la dichosa hipoteca... Tío, es la vida de Franca. Ahora tienes que procurar recuperar la tuya. Estoy empezando a preocuparme por ti. Y por Franca. Me llamó cuando se enteró de que te vas a Hawái. A esa maldita bahía. Ella no lo entiende. Tío, no lo entiende nadie. Después de dos años... Tienes que pasar página de una vez. Calúa es el peor lugar para hacerlo. ¿Sabes? Tengo la sensación de que solo allí podré volver a empezar. Sigues echándote la culpa del accidente de Sara. Y eso no lo cambiará ni un viaje alrededor del mundo. Lo llevas contigo. Sara era una excelente surfista. Nos daba mil vueltas a los dos juntos. Sabía perfectamente el riesgo que iba a correr. Yo nunca debí haberla dejado coger esa enorme ola. Si hubiera convencido al jurado de que suspendieran el campeonato... Ella habría salido. Estaba más obsesionada por la ola perfecta que tú. Cuando fui a la playa... ...y miré al mar, supe que ese día pasaría algo. Lo tuve en mis manos. Debí haberla avisado. Sorradas, el mar estaba completamente normal. ¿Sabías que una ola casi solo se presenta una vez cada 44 años? ¿Por qué tuvo que ser aquel maldito día? Jan, la estadística... No. Esa ola no fue una estadística. Fue el destino. Ven conmigo. Así podrás cuidar de mí. No tienes ni idea de cuánto me gustaría poder hacerlo. Poder alargarme. Mañana vamos a pescar, como en los viejos tiempos. ¡No! 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 ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? Iré a ver. Hola. Buenos días. Cristian. ¡Déjame en paz! ¿Quién demonios es usted? ¿Pero qué pasa aquí? Pasaporte diplomático. Bueno, dígame, ¿es algo político esta agencia de medio ambiente? Es una división de la Oficina de Medio Ambiente de la UE. Investigamos la seguridad en el sector energético. ¿Qué le trae por aquí? ¿Qué quería de Cristian Villan? Cristian Villan era el responsable de medio ambiente de Alphagas. Debía consultarle sobre un informe de riesgos. Bien, señorita Sveiguer, de momento por nuestra parte es todo. ¿Dónde se aloja? Hotel Maritime, Westerland. Ajá. Podemos descartar la intervención externa, But. Huele mucho a alcohol. Encontraremos algo en sangre. ¿Y qué pasa con la puerta trasera abierta? Tal vez él mismo se olvidó de cerrarla. ¿Y por qué utilizaría la puerta de atrás? ¿Han encontrado alguna llave entre sus cosas? Sí, esta. Pero no es la de la puerta trasera. Entonces no es relevante. Bud, ¿por qué iría Cristian a la puerta de atrás con la llave de la puerta principal? Ya, será mejor que te vayas. Si te necesitamos, te avisaremos. ¿Va todo bien? ¿Me lleva a Westerland, por favor? Sí. Sí. ¿Para qué quería ver a Cristian? Lo siento mucho, pero no puedo hablar sobre investigaciones con personas ajenas. ¿Cómo que ajenas? Ajenas jurídicamente hablando. Tenemos normas muy estrictas sobre eso. ¿Cristian Villan le habló alguna vez de su trabajo en Alphagast? Sus proyectos eran confidenciales, ya lo sabré. Sí, pero parece que ustedes eran muy buenos amigos. ¿Y por eso me iba a contar secretos de su trabajo? Aunque para ustedes los de ciudad sea algo difícil de entender, para nosotros la amistad no significa que nos lo contemos todo. Nosotros los de ciudad, claro. ¿Los habitantes de las islas tienen esos prejuicios o sientes un caso especial? Para el coche. Déjeme ahí delante. ¿Acaso he ofendido sus sentimientos de isleño? No, hemos llegado. Has estado muy bien. Estupenda comunicación. ¿Estupenda preocupación? ¿Estupenda preocupación? ¿Estupenda preocupación? ¿Diga? Sí. Si no puedo aplazar el vuelo, entonces tendré que cancelarlo. ¿Por e-mail? Bien. Gracias. Es que no te vas. No, quiero ocuparme del sepeli de Cristian. Creo que le hubiera gustado descansar en el mar. Si quieres, puedes quedarte con nosotros. Vale. Gracias. Hola, Jan. Cuando recibas este correo, tal vez haya pasado algo. Entrega los documentos adjuntos a la Oficina de Medio Ambiente de la UE en Bruselas. Perdona, pero eres la única persona en la que puedo confiar. Preparadas las cargas explosivas, AC. El intervalo es de dos segundos. Inicie la cuenta atrás con T más tres. Tres, dos, uno, cero. Dios mío, el campo es enorme. Vamos, amplifíquelo. Estamos demasiado cerca. Otra vez quejantes, ¿eh, Gordon? El campo de hidrato es mucho mayor de lo que pensábamos. Nos hemos acercado demasiado con las cargas explosivas. Tranquilícese. Todo va perfectamente. ¿Qué pasa si se ha provocado una inducción térmica? Debemos llamar al Dr. Vilma. ¡Maldítase, acállese! Mañana descenderemos y echaremos un vistazo. Hemos terminado. Invito a una ronda. ¡Maldítase, acércate, 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 No, no. Buenos días. Buenos días. Quería la 54 para todo el día. Son 5 euros. Gracias. No hay de qué. Y no olvide echarse crema, que si no se quemará. ¿Sabe que eso está prohibido, verdad? Me dijeron que sale a correr por aquí. ¿Y? ¿Quería despedirse otra vez? Eche un vistazo a esto. Es un informe de proyecto de Alphagast. ¿Cómo lo ha conseguido? Por Christian Villan. Lo recibí después de su muerte, por e-mail. La grabación está cortada. Lo había escrito hacía dos días, cuando estaba en la plataforma. Esto parece... un análisis de riesgos psicológicos. ¿Qué clase de riesgos? Riesgos... Riesgos por la extracción de hidrato de metano. ¿Hidrato de metano qué es? Metano sometido a presión hasta congelarse. ¿Y es tan peligroso? El hidrato de metano es muy inestable. Y no existe ningún procedimiento de extracción. ¿Y los de Alphagast lo están desarrollando? Oficialmente no. Al menos Alphagast no tiene ningún permiso oficial, que yo sepa. Joder. Dios mío. Salgamos de aquí. Rápido. Pero qué demonios. Rápido. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se encuentra bien? Creo que sí. Dios, por lo menos tenía 15 metros. Tengo que ir a casa de mi hermana. ¡Espéreme! ¡Franca! ¡Franca! No había visto algo así. Ha tenido que ser una ola enorme. ¡Enorme! No quiero ni pensar en cómo estará por ahí abajo. ¡Helga, está en la playa! ¿Qué? ¿Qué juegas? ¡Helga! 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 ¡Helga, despierta! ¡Vamos! ¡Helga! ¡Helga! ¡Mierda! Paro respiratorio reflejo. El nivel de oxígeno ha bajado a 80. Lo siento, ¿no? Pueden pasar. Aún no se han determinado las causas de esta ola gigante. Por el momento, se cree que la actividad tectónica y el maremoto subsiguiente han sido los responsables. Aunque no se había observado ningún movimiento de plagas en el Mar del Norte, los científicos internacionales no descartan que por primera vez se haya producido en esta zona un corrimiento submarino. Según testigos oculares, a primera hora de la mañana, una ola de unos 10 a 15 metros afotó sin previo aviso la costa oeste de SIL. Los daños materiales aún no se han evaluado. Por el momento, solo podemos asegurar que además de numerosos heridos graves, también hay que lamentar... Ni caso a esos expertos de la tele. No ha sido un maremoto, seguro. ¿Por qué? Una actividad tectónica de esa magnitud presenta un perfil de vibraciones muy determinado. He analizado el sismógrafo en las últimas nueve horas, minuto a minuto, y no hay nada. Si no hay indicadores de un temblor previo, solo nos queda otro factor. ¿Una explosión? Más bien una implosión del fondo marino, pero de una gran extensión. En cualquier caso, debe de haber un punto de origen localizado. ¿Puedes identificarlo? Primero necesitaría la dirección exacta del curso de la ola. Entonces podría buscar indicios en las imágenes del satélite con mayor precisión. La comparación de perfiles muestra claramente que el fondo ha descendido en algunos puntos hasta 12 metros. Dios mío, Billan tenía razón. Tonterías. Fue una rotura completamente normal. Esa ola no tiene nada que ver. ¿Una rotura sobre una superficie de 6 kilómetros cuadrados? Eso es el 4% del campo de hidrato. Y si hubiera implosionado el 96% restante, la ola que hubiera provocado habría destruido la isla de Silt. Debemos esconder el resto de las cargas explosivas. Estamos encima de un polvorín. Dios mío, iremos todos a la cárcel. ¡Haga el favor de controlarse! Voy a avisar al consorciente... Usted no va a hacer nada, señor Corder. ¿Con qué precisión necesita los datos de la dirección? Creo que ya es hora de que nos duteemos. Al fin y al cabo me has salvado la vida. Gracias otra vez. ¿Con qué precisión hay que determinar la dirección? El grado exacto a ser posible. Lo único que puedo averiguar con esto es que la ola llegaba de mar abierto. Buena observación. ¿A qué se dedica una licenciada en hidrología? Investigamos las leyes de la dinámica del agua. Olas, corrientes, presión... ¿Y se comporta el agua siempre bien según vuestras leyes? Sí. Se comporta al menos de manera lógica. Aquí estaba la cabaña de Helge. Y ahora está por allí. Ya ves. 308 grados. Bueno, vamos a ver qué encontramos. ¡Aja! Trazas impacto. Son enormes. Ahí ha pasado algo gordo. ¿Qué pasa? ¿Te dice algo, Rantum 4? Alfa gas. Exacto. Es Benja. ¿Tú sabes algo, no? Nada en concreto. Aún no. Para medir el fondo marino por sonar se provocan explosiones controladas. ¿Y es tan peligroso? Normalmente no. Pero según tu amigo, esas explosiones pueden inflamar el hidrato de metano. Entonces ha ocurrido justo lo que Christian llevaba tiempo advirtiendo. ¿Y por qué una petrolífera tiene interés por el hidrato de metano? Porque en 40 años probablemente sea el único combustible fósil que quede. ¿Y sin hidrato de metano Alfa gas no tendría futuro? Todas las empresas necesitan acceso a yacimientos de hidrato. Por eso Christian era un problema para Alfa gas. Las empresas tienen en cuenta esos análisis de riesgos. Y mientras no haya comenzado la extracción de hidrato, esos análisis de riesgos no representan ningún peligro grave. ¿Y si Alfa gas ha comenzado a buscar hidrato de metano? ¿Por qué no les tenéis más controlados? ¿Por qué solo se trata de suposiciones? Y sin pruebas no podemos hacer nada contra Alfa gas. Encontraremos esas pruebas de Alfa gas en la plataforma. ¿Un helicóptero? ¿Se ha vuelto usted definitivamente loca? Para sobrevolar aguas internacionales se necesita autorización de tres departamentos. Denegado. Doctor Bettenbach, tenemos que averiguar si Alfa gas busca hidrato de metano en Rantum 4. Si pudiéramos detectar indicios de hidrato en el emplazamiento, podríamos... Ya basta. No hay sospecha de que se está extrayendo hidrato de metano. En dos días quiero aquí su informe definitivo. Maldita sea. ¿Y bien? ¿Qué dice el reglamento? Y no le preguntes por su licencia. Mejor no digas nada. No soporta a mujeres como tú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tal, Holger? De ella no me dijiste nada. Pero no hay problema, ¿verdad? Amigo, las mujeres siempre son un problema. Está bien. Dos pasajeros. Pagaremos el doble. Las tías se marean. Las tías se marean. Tenemos el viento en contra. ¿Por qué volamos tan bajo? Para que no nos molesten las autoridades. ¿Quieres decir que estamos evitando el radar? ¿Eso es ilegal? Señorita, le apetece más ir nadando. ¿Qué es eso? Un espectroscopio. Es para detectar la mínima cantidad de hidrato de metano. ¿Y crees que te van a dejar analizar sus muestras así como así? Deben hacerlo. Estamos autorizados por ley a realizar inspecciones. Espero que ellos también conozcan las reglas. ¿Qué pasa? Tenemos un problema, Kramlick. Si se retiene a la ola... Usted es el problema. Alphagast rechazará cualquier responsabilidad por su comportamiento. No le entiendo. Quizá esto lo entienda mejor. Nuestros abogados dan por hecho que el doctor Villan le avisó a tiempo del peligro que se corría. ¿Pero qué dice? Yo solo cumplí órdenes. ¿Usted quería que me librara de él? ¿Yo? Pero por favor. Yo solo quería que investigara una sospecha de espionaje industrial. Solamente. ¿A usted también le va a salpicar esto? Yo me ocuparé. Estoy convencido de que lo que diga se interpretará como la defensa desesperada de un espía industrial. Sus amigos americanos nos han enviado esto, Kramlick. Alphagast le entregará inmediatamente a las autoridades. Ya estamos preparando un nuevo equipo. ¿En serio piensan, idiotas, que me voy a quitar del medio tan fácilmente después de haber hecho el trabajo sucio para ustedes? ¿Perdón? Le voy a dar un número de cuenta al que va a transferir 10 millones de euros antes de dos horas. De lo contrario. Detonaré simultáneamente todas las cargas explosivas. Eso sí, que formará una buena ola. No se atreverá. ¿Quiere usted asumir el riesgo de una catástrofe así? Dos horas. Y deje a su gente en casa. Volaremos a todo aquel que se acerque a la isla. Cambio de planes. ¿Estamos todos? Muy bien. Vuestro comportamiento ha sido magnífico. Ya podéis relajaros un poco. Si alguien intentara forzar la puerta, saldrá por los aires. Así que no os hagáis los héroes. Este está muy tranquilo, ¿no os parece? Random 4, aquí Charlie 308. Solicito permiso para aterrizar. Random 4, ¿alguien me oye? ¿Sí? Vamos, aterrice. Yo asumo la responsabilidad. Perderé mi licencia. Aterrice, yo le autorizo. ¿Que de qué? Oiga, pero si usted ni siquiera tiene licencia. Jan, dile a esa tía que... Holger, no quería decir eso. Puedes aterrizar, es cierto que puede autorizarlo. Hasta podría confiscarle el helicóptero si me diera la gana. Jan, dile a la bruja que no... Holger, debo bajar, es por Christian. Que lo pida, por favor. ¿Cómo? ¿Es que estamos en la guardería? Dile que lo pida, por favor. Sven, ya. Dile, por favor. Por favor. Está bien. Vamos a ver. ¿Qué haces? Tengo un cargamento para la Velta 2. Volveré a mediodía. ¿Qué? ¿Y cómo sabemos que este tipo va a volver a por nosotros? Lo siento. La vida está llena de sorpresas, señorita. Ahora cerrad la puerta. ¡Joder, cerradla! ¡Cerrad la puerta, vamos! ¡Joder, cerradla! ¡Joder, cerradla! Un microscopio. ¡Me encanta! ¿Y qué es lo que quiere analizar con esto, señorita Spager? Sospechamos que están buscando ilegalmente hidrato de metano por encargo de Alphagast. Sus explosiones han provocado la ola gigante. Yo ya no trabajo para Alphagast. Las autoridades están al corriente, así que el juego ha terminado. No. El juego termina cuando termina. No porque cambien las reglas del juego. Hijo de puta, mataste a Christian Villan y lo vas a pagar caro. ¿Qué le mate? ¿Nuestro pequeño ecologista no se tropezó accidentalmente? Te has comportado como un chico malo. Ahora aprenderás la lección. Adentro. ¿Estás bien? ¿Qué es ese ruido? Nos están quitando el aire. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Nos están quitando el aire! ¡Dios mío! Tenemos que salir. ¡Dios mío! ¡Mierda! Esbeña. Esbeña, déjame. No, no pueden hacer esto. ¡Moriremos aquí dentro! ¡Socorro! Esbeña. ¡Quiero salir de aquí! Esbeña. Debes tranquilizarte. ¿Eh? Debemos ahorrar aire. ¿De acuerdo? ¡Shh! No, 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 no. No lo conseguiremos. ¿Verdad? Dios mío, qué tonta soy. ¿Por qué tuve que venir aquí? No eres tonta. Te tomas en serio tu trabajo. Bueno... Quizá un poco demasiado en serio. No. 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 Si consigo vaciar el aceite hidráulico del mecanismo de cierre, quizás se abra la puerta. ¡No! ¡Por favor, por favor! ¿Quién es usted? Max Korner, ingeniero jefe. Me encerraron en mi camarote, pero he podido escapar. ¿Qué ha pasado? Hemos inflamado el campo de hidrato con nuestras voladuras, pero por suerte es solo una pequeña parte. Si hubiera implosionado todo el campo de hidrato, la ola hubiera sido gigantesca. Mientras el campo de hidrato esté planado de cargas explosivas, esta zona del mar seguirá siendo un polvorín. Bien. Ahora necesitamos conectarnos por radio. Todas las comunicaciones pasan por el puente de mando. Vale, pues vamos. La orden de detonación solo podrá darse por vía satélite. Estemos donde estemos con pulsar el botón listo. Paloja, querida ola. Esto me da muy mala espina. No olvidéis que van armados. ¿Y qué? ¿Nosotros también? Seguro que Alphagast ya ha avisado a las autoridades. Hay planos de actuación muy claros para este tipo de situaciones. Sí, por eso tenemos que advertirles antes de que hagan alguna locura. Un intercambio justo. ¿Sabes manejarla? Mi abuelo tenía una escopeta. Son todas iguales. Son todas iguales. Suelta el arma. Señor Kranlich, por favor, tenemos... ¿Dónde está el resto de las cargas explosivas? Oh, siguen en su sitio. Pero si pulso un botón, entonces dejarán de estarlo. Una especie de garantía para evitar que me detengan. Y una justa compensación económica. Me los cargo y nos largamos. Espérame en el helicóptero. Y no esté tan triste, señorita. Ha hecho todo lo que ha podido, pero no fue suficiente. Brock, escuche. Ahora no tendría ningún sentido matarnos. No molestamos a nadie si lo hacemos. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos un grave problema ¿Cómo saldremos de aquí? Quería consultar la cuenta número 147224NX3 Gracias ¿Estás seguro? ¿Es el estado actual de la cuenta? Gracias ¿Por qué la gente no hará caso Hasta que no se pone un obrúo? ¿Rance? Le habla a su problema personal ¿En serio se había creído Que le íbamos a dar Todos esos millones así Tan fácilmente? Será detenido por las autoridades En cuanto a Terri Las autoridades no podrán ocuparse de mí Ni usted Aloha ¿Aloha? 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 No, 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 no Lo ha hecho, lo ha hecho Tenemos que avisar a la gente de Silt No tienen ni idea de lo que les espera Necesito ponerme en contacto con el Instituto Hidrológico de Hanover inmediatamente ¡Esto otra vez igual! Creo que un impulso aislado tan grande puede dar lugar a una serie de olas sincronizadas Probablemente cinco o seis olas de cuatro metros de altura Menos mal, ninguna ola gigante ¿Esta está segura? Podríamos encontrarnos con un efecto de Gauss de superposición ¿Con qué? La poca profundidad del mar del norte podría hacer que la serie de olas se uniera en una ola gigante ¿Frente a Silt? El ordenador lo está calculando No puede ser ¿Qué pasa? La isla está directamente detrás del pico donde se encuentran las olas pequeñas y forman la ola ¿De qué altura? Si ha implosionado todo el campo de hidrato, la corriente va a permanecer con... ¿De qué altura? Pues seguramente será una ola de 20 a 25 metros ¡Joder! ¿Cuándo? Si tenemos en cuenta la última ola, quedan unas dos horas para la evacuación ¿Evacuación? Holger, más rápido ¡Tenemos que avisear a flanca! Escucha, Svenja Los expertos se han observado cierta actividad sísmica Pero aquí nadie cree que pueda formarse una ola de ese tamaño Escúcheme, señor Si esta vez tampoco me toma en serio... Yo he hecho todo lo que he podido El ministro del interior lo ha declarado al estado de emergencia en Silt dentro de 30 minutos El centro de protección civil está preparando un gabinete de crisis en el Instituto Hidrológico Svenja Espero que sea consciente de lo que está haciendo No, 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 no Quieto, eso no Adiós Un mes de trabajo ¿Cuándo llegamos a Silt? ¿Sí? Yo debo ir a Kila, a la central de protección civil Pero no sin Frank, Alisa y Helge ¿Cuándo llegamos? Sirviendo de cola sigue así en unas dos horas ¿Solamente a media hora de que llegue la ola? Jan, esto es una locura Probablemente ya habrán evacuado a todo el mundo Yo no me fío de las probabilidades Dejadme en tierra y seguid sin mí Madre de Dios Pero solo hay tres olas No seis Golfgang tenía razón Se están uniendo Y están creciendo Son perfectas Cerradas Cresta ancha Curso uniforme Como trazadas con una regla Verdaderas a casis Pues no parecen tan peligrosas Solo espera Que lleguen a la costa Son terroríficas Holger Necesito llamar a Franca ¿Cómo funciona esto? Manos fuera Mis trastos No los toca nadie Lo que no ha conseguido la ola Lo van a conseguir estas enfermeras Con sus terribles inyecciones Te lo digo yo Nos has dado un buen susto Helge Un poco de agua No acaba con un viejo marino Como yo ¿Qué pasa? Es que ya no se llama la puerta ¿Alguna en la televisión? Se acerca otra ola Les informamos De que el gobierno Acaba de hacer público Que la evacuación total de Silt Ha comenzado hace 20 minutos Según palabras Del ministro del interior No se ha dudado Un segundo En declarar el estado De excepción en Silt Ve a buscar a Lisa Y coged el tren A mi punto ¿Y tú? Se ha dado aviso A todos los equipos No quiero que os preocupéis Por mí Ya me cuido La enfermera rabiata El helicóptero Lleva la identificación India Wolf 2206 Y el logotipo de Alphagast El radar no puede detectar Probablemente huela Rumbo a Hamburgo Las personas que van a bordo Están armadas Y son peligrosas Nos quedaremos en Silt Con el helicóptero No lo conseguiremos ¿Va todo bien? Me han hecho un arañazo Intenta llamar a Franca A su móvil Ya lo he intentado La red está sobrecargada Si cuando llegue El transporte Franca No ha venido Ve tú con la niña primero Yo esperaré aquí De eso Nahdafors O nos vamos de la isla Los dos juntos O no nos vamos No es necesario Que te hagas el héroe Bueno Era solo una idea Una idea muy tonta Stinker Stinker aquí Yendo ¡Lisa! ¡Stinker! ¡Nos vienen a recoger! ¡No te vayas! ¡Lisa! ¡Lisa, vuelve! ¡Lisa, vuelve! Una vez anunciada la segunda ola Las fuerzas de seguridad Que intervienen en esta catástrofe Lo tienen aún más complicado Para mantener el control Y conseguir una evacuación ordenada Algunas reacciones de pánico aisladas Son otra consecuencia De los problemas de una evacuación masiva Desde 1927 SIL solo está unida a tierra firme Mediante una línea de ferrocarril De dos vías La duración del recorrido Del servicio regular del ferrocarril Es de al menos 40 minutos Esto quiere decir Que hasta la llegada de la ola Solo se puede hacer Un viaje en tren sobre la presa Así que no es probable Que llegue a evacuarse SIL por completo Lo que no está todavía claro Es cuántas personas seguirán en SIL En el momento en que llegue la ola Holger, intenta llamar a Franca otra vez Pero bueno, ¿qué crees que estoy haciendo? Las líneas echan humo Aquí no funciona nada Eh, seguro que ya están en tierra firme ¿Es el indicador del depósito? Sí, tranquilidad Es el depósito derecho El otro está igual de vacío Hasta SIL llegamos ¿Hasta SIL? ¿Y después? No hay nada como un bonito lugar Para tomar el sol, ¿eh? Que en cuanto vuelvan los autobuses Le recogerán también a usted Sí Por eso usted nos trae a la terraza Para que lleguemos rápido A los autobuses que están abajo Saben, Sarvera, esto es como en la guerra Primero los jóvenes y sanos Los tuyidos y los viejos después O nunca ¿Sabes? Puede que el problema sea aún mayor De lo que pensaba ¿Qué significa aún mayor? Que la ola va a ser más alta Golfgang 25 metros Ya es una ola bastante alta Escuchad Frente a SIL Hay un banco de arena Situado delante de una fosa El Dogger Bank Exacto, el Dogger Bank El banco eleva bruscamente El fondo marino unos 30 metros El trampolín ideal para una ola Estimo que a nuestra ola de 25 metros Tendremos que sumarle otros 20 o 25 metros ¿50 metros? Sí Una ola de 50 metros Bacia Silt Es temporada alta Y por lo menos 150.000 personas En la isla Si no evacúan la isla Nadie sobrevivirá Tendremos que sumarle a suerte Tendremos que sumarle Tendremos que sumarle a suerte Tendremos Tendremos que sumάλames ¿Y qué es lo que se puede hacer ante una ola de este tipo? ¿Hay alguna medida de seguridad? No hay nada. Cada metro cúbico de agua tiene una fuerza de una tonelada. ¿Qué pasará cuando la ola llegue a Silt? Los tsunamis son olas de agua profunda. Tardan en romper y a veces no rompen hasta llegar al interior. El punto más alto de Silt está a solo 11 metros sobre el nivel del mar. Entonces es probable que la ola no llegue a romper. ¿Esa ola de las narices simplemente va a pasar por encima de Silt? Si la gente se refugia en los sótanos, ¿hay alguna esperanza? Quizá puedan evitar el impacto de la ola, pero no la presión. Una ola de 30 metros implica una presión de agua de 3 a 4 bares. Los pulmones no lo resisten. ¿Cuándo llegamos? En 35 minutos. ¿Y la ola? 50 minutos. Como mucho, 60. ¿50 minutos? Pero no hay tiempo para la evacuación. Has tenido mucha suerte, Franca. No te habríamos podido esperar. ¿Pero qué hace? Gracias a Dios, Franca. ¡Lisa ha desaparecido! He buscado por todas partes nada. Pero no puede ser. Hace media hora se fue siguiendo el perro por las dunas. Tenemos que buscarla. Franca, dentro de 20 minutos sale el último tren a tierra firme. Soy responsable de estas personas. Vale, Gertrude. Vosotros subid. Yo encontraré a Lisa y os alcanzaré. ¡No digas, tonterías! La ola llega dentro de 50 minutos. Franca, tenéis que subir ahora. Yo no me voy sin mi hija. Eso es. No nos iremos sin Lisa. Vamos contigo. Seis ojos, ¿ves más que dos? ¿Verdad, Gertrude? Vamos. En principio solo se permiten vuelos de evacuación sobre Silt, por lo que no podemos ofrecerles imágenes para que se hagan una idea de la situación. Pero en este momento nos están llegando las primeras imágenes del Meteosat. Y tenemos conexión con el doctor Wolfgang Holpen del Instituto Hidrológico en el Centro de Coordinación. ¿Qué nos dicen las imágenes? Las imágenes se tomaron hace 12 minutos. En la ampliación ya se puede reconocer con claridad la estructura homogénea de la ola, que se encuentra a unos 70 millas marítimas delante de Silt. Estimamos que su altura actual es de unos 25 metros. Pero nos tememos que esta altura se duplique cuando la ola pase por el Dogger Punch. ¿Y cuándo ocurrirá? Creemos que dentro de 30 o 45 minutos. Y nosotros aquí en primera línea. No consigo conectar con Franca. Vale. Wolfgang nos dijo que la ola principal se compone de otras olas más pequeñas. Sí. Forman lo que llamamos cresta. ¿Y eso ocurrirá justo delante de Silt? ¿Después de esa cresta se vuelven a separar las olas? Sí, sí tienen suficiente espacio. Entonces solo tenemos que desplazar esa maldita cresta y romperemos el ciclo de la ola antes de que llegue a Silt. Svenja, he visto olas enormes que se han desmoronado a causa de un solo surfista solo porque las cortó demasiado pronto. Las olas son sistemas muy delicados y no se necesita mucho para alterar su equilibrio. Pero no estamos hablando de una ola normal y con... ¡Tunami no es más que una maldita ola! ¡Se puede modificar, romper su sincronización! ¡Dios, por lo menos tenemos que intentarlo! El chico tiene imaginación. A poco que se sepa algo sobre olas, la idea no es descabellada. Vuelva a explicarlo. Un momento, ahí está el helicóptero. ¡Hola, chicos! De hecho, algunos cálculos. Si generamos una fuerza de impulso de al menos 80 kilonewtons, conseguiremos desestabilizar. Pero eso es una fuerza enorme. Si empleamos minas T2, los valores de presión no me preocupan, pero las minas generan una dispersión grande. No sé cómo vamos a transformar la energía de la detonación en fuerza de impulso. Ese es el problema. Si no podemos dirigir la detonación, no conseguiremos intensidad suficiente. Las minas T2 por sí solas serían como un pedo en una piscina. ¿Y la fosa que hay delante del Doggerbank? El terreno desciende bruscamente a ambos lados. Todos los pescadores lo saben bien. Utilizaremos la fosa como el tubo de un cañón. Quizá la arena ceda un poco, pero el ángulo de dispersión no pasará de los 70 grados. Ya no tenemos mucho tiempo. Las minas deben colocarse en el momento justo. El Gromitsch podría estar en el Doggerbank en 20 minutos. Bueno, señores, no tenemos otra oportunidad. Aprovechémosla. ¡Lisa! 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 Nada. Ni rastro. Se fue el último tren. Quizá alguien la ha llevado a la parte este. Yo... Siento decirlo, pero... Deberíamos irnos. ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Lisa! ¡Eh, Franca! ¿Te suena de algo lo de vigilar a los menores? Stink has seguido hasta el campamento. Tenía mucho miedo de los helicópteros, mamá. ¡Eh! Diga. Diga. Menos mal, Franca. ¿Dónde estáis? Vamos a la parte este de la isla. No, no, Franca, escucha. No vayáis a la parte este de la isla. El servicio de trenes se ha restablecido. Franca, debéis ir a Hornum, a la barca de Helge. ¿Al mar? ¿Te has vuelto loco? Franca, la ola va a destruir Silt. Tenéis que atravesarla. Escúchame bien. Si vais rápido, llegaréis a la ola antes de que esté muy alta. Y la barca de Helge puede lograrlo si tomáis la ola de frente. Tenéis que atravesar la ola. Seguid hasta pasado el Doggerbank. Es vuestra única oportunidad. El último tren ya está camino de nieve. Hay que pensar en algo para llegar a tierra firme. Vamos, Brock. Con la barca conseguiremos pasar al otro lado. Me parece que mi viaje acaba aquí. Buena suerte. No te acerques mucho al agua. Vámonos al este de la isla. A Keitun o Morsun. Al mar no, por favor. Es un suicidio. Os voy a demandar por privación de libertad. Ten más cuidado con las marchas. Vamos. Por favor, se espera. ¿Qué pasa ahora? Vamos, Gertrude Baja ¿Y si Jan se equivoca? Gertrude, si mi hermano sabe de algo Es precisamente de estas condenadas solas Vamos ¡Lisa! Diles dónde están los chalecos, salvavidas Eh, mirad El Gromich Charlie Delta 308 Les habla el comandante del Gromich Pueden bajar Delta Charlie 308, Gromich Les hemos oído Estamos preparados Cuidado con la elevación de las olas Cuidado con la elevación Sábelo todo Bienvenidos a Baja Disponemos de 30 minas Y calculamos el mejor momento para detonar ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Hemos puesto una señalización por GPS en el perfil de la ola Cuando la ola supere la fosa La detonación será automática por comparación de coordenadas Miren Con el GPS tendremos una desviación de 5 a 10 metros No nos vale Si la detonación es 10 metros antes El impulso se perderá Y la ola se habrá ido Solo alteraremos la estabilidad de la ola Si la alcanzamos en su punto más débil ¿Y dónde se sitúa ese punto? Los surfistas buscamos el punto más fuerte En la línea donde la velocidad superficial sea más elevada Aquí El punto más débil estará donde la velocidad sea más baja Aquí Justamente aquí debemos colocar la carga En la base de la ola, delante de la cresta ¿Y me puede explicar cómo vamos a localizar ese punto? Como en el surf Por la estructura de la superficie Y por el color Calculando a ojo Creo que no funcionará Coloque la boya de señalización sobre las minas Y veremos dónde detonarán No será menos impreciso que el ordenador ¿Cuál ha sido la ola más alta que ha cogido? 29 pies Casi dos minutos en Belhara Está bien Detonación manual Usted irá hasta la fosa con el helicóptero Y nos transmitirá por radio La orden de detonación Manténlo sobre las boyas Espero que la maldita ola no se tome mucho tiempo ¿Crees que lo conseguirás? O sea, ¿estás seguro de que? No confiarás solo en tus cientos, ¿verdad? ¿Tienes una idea mejor? Dirección de equivocada Yo lo llevaré Ahí va una barca Y va derecha a tierra firme Si es la Lildan Van en dirección equivocada Atención Atención, Lildan ¿Pueden oírnos? ¿Pueden oírnos? Holger, baja más Hay que recogerlos Jan, solo nos quedan siete minutos Sí, podemos oírles Gracias Todo va bien No necesitamos ayuda Tenemos que mirar hacia la ola Pedazo de imbécil Holger, bájame Pero tienes... Tienes que darle la señal Spenja Si es idiota No dirige la proa hacia la ola La barca no lo aguantará Debo bajar Daré la orden por radio ¿Seguro que Kranlich va armado? ¿Qué vamos a hacer si te pasa algo? Tendréis que dar vosotros la orden Yo... Escucha Da la orden cuando la ola Esté a ciento cincuenta metros de la boya Ni antes ni después Jan, no puedo hacerlo Yo no tengo ni idea de cuándo... Spenja Si puedes Confío en ti Y ahora confía tú en mí Toma Llévate la pistola de bengalas Gracias Recuérdalo ¡Ciento cincuenta metros! ¡Cabrón! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Necesito un cartucho! ¿Te sirve esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hemos venido! ¡Vamos! 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 ¡Detonación! ¡Detonación! ¡Jolger, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? Está rompiendo. Está rompiendo, está rompiendo. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Bueno, en estas situaciones hay que mantener la calma. Así discurre todo mejor. Sobre todo si uno se agarra fuerte a mi madre. Toma, creo que ya no la voy a necesitar. Esta es la enfermera, Agatha. Me cuida muy bien. Agatha. ¿Seguro que tienes que volver a Bruselas? Sí, mañana. Solamente para entregar mi informe. Después me tomaré unas vacaciones. Verás, conozco una pequeña casa. Quizá necesite algunas reformas, pero está justo en las dunas. Suena un poco peligroso. Ah, Javier, tenéis una isla maravillosa. Por un pocoiesto. Adiós. Adiós. Tsunami. 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 Plataforma Rantum 4, Mar del Norte. Tsunami. 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 Tsunami.